Un buen día, ahora vamos a ver cómo mostrar la unidad como texto en las etiquetas dentro de QGIS. Por ejemplo, acá tengo estos polígonos, en la tabla de atributos tengo los valores, pero también deseo mostrar la unidad, por ejemplo aquí hectáreas. Vamos a ver cómo hacerlo. Elimino esta capa temporal y zoom a mis geometrías. Tengo puntos, líneas y polígonos. Vamos con los polígonos primero. Por ejemplo, hago clic derecho en polígono, me voy a las propiedades, luego me voy a la pestaña etiquetas, acá donde dice no labels, voy a colocar single labels. Y acá en valor, selecciono el campo de la tabla de atributos que deseo mostrar. Por ejemplo, le coloco área, le doy aplicar y podemos ver que ya me muestra los valores de la tabla de atributos, en este caso el área. Pero yo deseo mostrar con unidades, acá el área está en hectáreas, entonces deseo que se muestre la unidad. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Justo aquí mismo en el campo valor, en el símbolo de ecuación, vamos a hacer clic. Nos colocamos al final del nombre del campo, perdón. Damos un espacio y acá nos vamos donde dice operadores. Bajamos y encontramos estas dos barras verticales. Exactamente no sé cómo se llama este símbolo o este operador. Hacemos doble clic. Y aquí vamos a colocar entre apóstrofes la unidad. Y aquí coloco hectáreas. Acá donde dice previsualizar podemos ver que me llame sale 0.26 hectáreas. Acá para colocarle un espacio simplemente luego del primer apóstrofe doy un espacio y ya tendría el resultado deseado. Le damos aceptar. Acá bueno, en texto podemos formatear el texto a nuestro gusto. Y podemos ver que ya tenemos el texto con la unidad. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo paso para la capa de líneas. Entonces hago clic derecho. Bajo en líneas. Propiedades. En etiquetas, en no labels. Cambio a single labels. En valor sería el nombre del campo. En este caso longitud. Puedo hacerlo directamente aquí. O hago clic en el icono de la ecuación. Un espacio. Busco el operador de las dos barras verticales. Entre apóstrofes. Escribo un espacio metros. Si ponen entre comillas esto no les va a funcionar. Les saldrá una expresión no válida. Eso tal vez confunden si trabajan bastante con ArcGIS. Y le damos clic en aceptar. Configuramos. Y ya tenemos acá la longitud en metros con su respectiva unidad. Ahora para los puntos. Si abro la tabla de atributos. Abrir tabla de atributos. Tengo aquí el campo X y el campo Y. Deseo mostrar las dos columnas. Entonces vamos a hacer clic derecho. Propiedades. Los labels. Single labels. Aquí deseo mostrar X. Hago clic en el icono de ecuación. Ahora doy un espacio. Vamos a buscar el mismo operador. Lo buscamos. Doble clic. Ahora colocamos entre comillas el nombre del otro campo. En este caso Y. Escribo aquí Y. Y en la previsualización. Si le damos a aceptar. Por ejemplo. Aplicar. Pueden ver que me pone en una sola línea. Entonces ¿Cómo podemos corregir aquello? Hacemos lo siguiente. Si deseamos simplemente colocar un espacio. Colocamos nuevamente el operador. Y acá entre apóstrofes. Selecciono un espacio por decir. Pueden ver en la previsualización. Si le damos a aceptar. Aplicar. Ya tenemos un espacio. Pero si deseamos agregar un salto de línea. Vamos a hacer lo siguiente. Entre los apóstrofes. Pusimos un espacio. Ahora vamos a poner. Escribimos un slash. Está inclinado a la izquierda. Escribimos N. Y pueden ver que ya me marca en dos líneas. Le damos a aceptar. Aplicar. Ya tenemos las coordenadas. En diferentes líneas. Si quiero agregarle mayor información. O más detalles. Simplemente le podría agregar un texto. Por decir. Al inicio. Entre apóstrofes. Podría colocar. UTMX. Dos puntos. Un espacio. En operadores. Agrego este operador. De las dos barras verticales. Y hago lo mismo para Y. Dos. Entre apóstrofes. Escribiría. UTM. Y. O simplemente Y. Pueden dejar dos puntos. Un espacio. Luego salgo del apóstrofe. Y agrego este símbolo. De las dos barras verticales. Aceptar. Aplicar. Y pueden ver. Que ya tengo. En dos líneas. Con. El nombre en este caso. De X. Y de UTM Y. O simplemente le dejo como X. Y como Y. Aplicar. Puedo agregar formato adicional. En todas estas opciones. Ustedes pueden ir jugando. Es la mejor forma de aprender. Y ir probando cada una de las herramientas. Hemos clic en aceptar. Y de esta forma. He podido agregar las etiquetas. De las unidades. A los respectivos valores. Tanto para área. Longitud. O puntos X y Y. Muy bien. Esto ha sido todo. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba. Y la mejor forma de apoyarme. Para seguir creando contenido. Suscribirse al canal. Y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.